Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué cambios se han producido en la serie? Todo y más, no olvides dar me gusta y comentar nuestro vídeo. ¿Qué quede expuesta la inocencia de que maan los que dicen que la serpiente brisa debe pagar el precio de lo que hizo? No. Olviden presionar el botón de me gusta, veamos nuestro número. Si lo desea, pasemos al nuevo episodio de la serie de votos. Mientras Gulperi vuelve a tener dificultades para caminar debido a sus heridas, Emir querrá llevar a una dama a la mansión para ayudar a Gulperi a recuperarse. La señora que vino a la mansión. Le dirá a Gulperi que soy consciente de que no quieres soltar el brazo de tu mujer, pero si estás listo, empecemos. Tanto Gulperi como Emir quedarán muy avergonzados tras estas palabras. Emir apoyará a la mujer que ama en los pasos que dará Gulperi. Al ver que Emir y Gulperi se acercan, Tulay se enfurecerá con los celos de la serpiente. Kasm, que fue atrapado tras la denuncia de Gulperi, no volverá a parar. Kasm ordenará a sus hombres que amenacen a Gulperi para que renuncie a su denuncia. Los hombres de Kasm tomarán medidas y presionarán a Gulperi y amenazarán a Gulperi con retirar su denuncia. Los hombres de Kasm dirán que si Gulperi no retira su denuncia, dañarán a Emir y su familia. Gulperi, que no sabe qué hacer, no querrá contárselo a nadie por miedo. Gulperi, que se autoculpa de los hechos. No querrá hacer más daño a sus seres queridos. Por tanto, Gulperi tendrá que retirar su denuncia de Kasm. Gulperi le comunicará esta decisión a Emir primero. Al enterarse de que Gulperi ha renunciado a su decisión, Emir se sorprenderá mucho de esta decisión al principio. Pero luego comenzará a preguntarse por qué Gulperi tomó esta decisión. Si Gulperi comete este error, la presión de Kasm no se detendrá. Tan pronto como Kasm sea liberado, contará los días para volver a molestar a Gulperi y Emir. Neirin, por otro lado, comenzará a investigar la escena del crimen para que Kemal pueda ser liberado nuevamente. Neirin primero encontrará el arete de Meltem en la escena del crimen. Y luego acudirá a su madre y aprenderá todos los hechos. Luego, Neirin irá a la policía y se quejará de Meltem. Si es demasiado tarde, Meltem será arrestado y Kemal volverá a ser libre. El amor de Neirin y Kemal, que quedó. Inconcluso con la liberación de Kemal nuevamente, continuará desde donde lo dejó. En poco tiempo, Munebber comenzará a recuperarse nuevamente. Tan pronto como Munebber se recupere, mostrará la verdadera cara de la serpiente a su lado. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto? Puedes contarnos tus opiniones en la sección de comentarios. Espero verlos en nuestro próximo vídeo, cuídense mucho, adiós.